Esta es la tercera o cuarta vez que concurrimos al lugar, siempre lo hemos ido acompañando a la gente de la UORRA, de la Unión Obrera de Ladrilleros Argentina. Dejar bien claro que eso está fuera del égido municipal, que corresponde al Departamento Unión, pero como siempre el municipio de Villa María ha estado atento, tanto en la parte de salud, como en la parte de derecho humano, como en la parte de asistencia social, a toda la gente que trabaja y vive ahí en ese lugar. De hecho, inclusive en algunas oportunidades hemos intervenido en casos de violencia de género, que se han dado casos que se han dado dentro del mismo predio. ¿Cuál es el panorama que encontraste en el predio? Bueno, el panorama es más o menos el mismo que el año pasado, o sea, gente en estado de indefensión total, casas muy precarias, sin servicios básicos, sin baños, sin piso. Un poco lo que todo el mundo sabe, pero que de alguna manera hoy la justicia toma cartas en este asunto, para ver de regularizar esa situación. O sea que no es la primera vez que la justicia va a ese predio, que visiten ese predio. No sé si la justicia lo ha hecho anteriormente. Esto se debió a que en la última visita que hicimos conjuntamente con el sindicato ladrillero, luego el sindicato hizo, digamos, la exposición ante la justicia federal, y bueno, esto es el resultado de la investigación. Bien. ¿Estas personas, dónde fueron llevadas las personas rescatadas? Mira, yo me retiré, digamos, una vez que ya había colaborado en esto, cerca de las 14 horas, quedó gente de desarrollo social, no tengo la información, porque bueno, esto como al estar a cargo de la justicia federal, tiene secreto de sumario.